¿La exposición abrió puertas? Pero sí, obvio, muchísima. La exposición, el currito de Instagram, que es un currito hermoso, que te hace ganar plata por subir cosas que antes las hacía gratis. Es irrisorio lo que se cobra por subir historias. No tiene sentido, hasta es un poco vergüenza. Hay gente que no tiene para comer y uno sube una historia y gana plata. Digo que no soy influencer, que soy, en consecuencia de lo que hago, soy influencer. Yo no creo contenido, no hago, no me pongo en mi casa a ver qué idea puedo hacer para filmar y vivo de eso. En un momento me empezó a agarrar ansiedad cuando veía que las historias que antes me la miraban 70 personas, me la miraban 3.000. La exposición de que un montón de gente te veía y este p***tudo quién es, los pelos de colores quién es, ¿quién es este p***tudo qué hice? ¿Te bancaste las críticas cuando aparecieron? Al principio me frustraba y angustia, mal. Sí. Terapia, no sé si es que no me gusta el medio, siento que hay cosas que nunca me cerraron. Por ejemplo... De afuera. Y el estoy bien, el me llevo bien con todos, el me encanta todo, el qué lindo esto cuando no te gusta. Que administra tu economía y dice, yo en esto puedo invertir, en esto pongo la cara, en esto sos vos. Soy yo, un poco inconsciente y un poco también como pensando en el Nacho del pasado, que no podía hacer un montón de cosas porque no tenía los recursos ni la visibilidad. Bienvenido, justo lo agarro tomando agua, tome, tome tranquila. Ahí está, ya está, un trajito para mojar los nervios. ¿Ignacio, Nacho, Nachito? Todo. Todo. Sí. ¿A todos girás en la calle? A todos giró en la calle. Ignacio, mi mamá cuando se enoja, se enojaba. ¿Muchos se enojaban? Ya estoy grande, nada, pero de repente alguna que me mandaba era Ignacio, ¿qué? Ahí ya se veía. Ignacio, me querían y Nacho, mi familia nunca. Nacho es medio nuevo, 10 años debe tener el apodo Nacho. ¿Vino con los medios? Vino con, sí, con la facultad, de chiquito me decían sombra. ¿Por qué? Y era más oscurillo, también decían que era porque jugando al rugby, mi colegio había rugby, yo imagínate que rugby era cero, y me pasaba en la pelota y parecía que no la agarraba como una sombra, no sé de dónde venía. Y el petizo que fui yo, que medía un metro diez, que no se levantaba ninguna piba, que era el último elegido en el fútbol, no sé qué, yo decía, en algún momento la voy a pegar y van a ver todos estos hijos de puta. ¿Viste? Toma. Toma. ¿Se lo dijiste unos cuantos? No, igual siempre re bien, pero obvio, yo siempre ahora me dio unos 65, 67, tampoco que soy alto, imagínate, iba al boliche, cuando teníamos 15, yo parecía que tenía 11. Las minas, menos minas, menos a mí. En el fútbol no era el más rápido, no era el más habilidoso, en los deportes tampoco, como que siempre estaba ahí como, medio relegado, siempre con la parla, con el carisma, eso sumaba. Eso estuvo siempre. Eso estuvo siempre. ¿Cómo empieza todo? El sueño pasaba más por la actuación. Sí, yo estuve de teatro como 7 años, 5, 6, 7 años, sí, con Leonora Mosenko, después con Paula Greenspan, probando cursos, en el teatro iba, el drama club, eran mi, yo iba en colegio medio cheto, en San Isidro, doble escolaridad. Sí, entre drama club y rugby, ya. Claro, ya me entendés, pero yo no era muy de esa onda, ni el rugby, el drama club, me metía en teatro, pero... ¿Pero había un cheto de chico, lo que hoy llamaríamos un tincho? No, yo iba en San Isidro, donde había colegios chetos de verdad, mi colegio era el más jipón, más artista, más fumaporros, que nos tomamos el 60, nos íbamos a la Bond Street a comprarnos la mochilita de la banda que nos gustaba, y los parches, no era tan del cheto, familia, colegio de solo un sexo, de ir a misa, no, éramos como lo más, los rebeldones de la chetada, pero bueno, en comparación con, sí, la verdad que sí, hay chetes. Los rebeldones de San Isidro. Los rebeldones, sí, los hippies nos decían, salían muchos artistas, muchos músicos que tocaban, profesores, de mi colegio eran más ese palo. ¿Había entonces un actor que empezaba a aparecer por ahí? Había un actor, había un músico, tuve bandas, toqué hasta 12, 2 años, tenía una banda de boleros, tocaba en un hotel todos los domingos, siempre había inquietudes, había miles, y bueno, traté de ir cumpliendo lo que quería, y sacar un disco, hice un disco, tocar la batería, tocar el bajo, actuar como... Qué bueno tener ganas de tantas cosas. Era un conflicto igual, en el colegio, ¿qué quería hacer? Diseñor gráfico, arquitecto, yo quiero hacer todo, quiero hacer todo, ¿no se puede? No, yo no podría, mi personalidad no me permite, yo necesito estar en movimiento, cuando ya tengo todo armado, ya quiero hacer otra cosa, y seguir, como, no sé, me gusta, y ahora que siento que todo lo que siempre soñé lo puedo llegar a hacer, y bueno, voy a intentarlo. ¿La exposición abrió puertas? Pero sí, obvio, muchísima, la exposición, el currito de Instagram, que es un currito hermoso, que te hace ganar plata por subir cosas que antes las hacía gratis, y esa plata la destino a, compro ropa, compro telas, pruebo qué onda, la pongo acá, veo que... todo eso. Vos decís que no sos un influencer. No, digo que no soy un influencer, que soy, en consecuencia de lo que hago, soy un influencer. Yo no creo contenido, no hago, no me pongo en mi casa a ver qué idea puedo hacer para filmar, y vivo de eso. ¿Pero el influencer es un creador de contenido, o es alguien que, desde su lugar, influencia? Bueno, obvio. En papeles soy un influencer. Yo no me siento, si me decís cómo te escribís, nunca me pondría influencer. Pondría productor, pondría conductor, no me identifico con el influencer tipo. Otra cosa que te escuché en algún momento decir es que no te gusta el medio. ¿No me gusta? El medio. Me gusta como romper, no sé, no sé si es que no me gusta el medio. Siento que hay cosas que nunca me cerraron. Por ejemplo... De afuera. Y el, estoy bien, el me llevo bien con todos, el me encanta todo, el qué lindo esto, cuando no te gusta. Nos saludamos aunque no nos conocemos, no nos vimos nunca, pero... Sí, el saludo de eso sí, pero el tipo, ay, lo amo, me encanta, qué divino. Si no lo conoces, ¿a quién amás? Como eso, como el caretaje. Y no me sale tampoco. Eso es por ahí lo que no me gusta. Después hay un montón de cosas que me encantan en el medio, obviamente. Siento que el medio es posibilidades. Yo amo que sea lunes, porque el lunes arranca las posibilidades, te llegan mensajes, propuestas, hacer... Me encanta. Y eso me lo da también estar acá en el medio. Qué enorme privilegio en este momento estar trabajando. Y de algo que a uno le gusta es un montón. ¿Podés parar la pelota y valorarlo? Eso... Eso siempre. Tipo, agradezco, porque también todo esto del medio y todo eso me agarró, yo tengo 36, me agarró a los 32, 33. Ya más grande. No es que me agarró a los 20, todo loquito. Yo siempre quise ser actor y me costaba. O sea, hacía casting y no quedaba. ¿Por qué? Porque no era el más hermoso en publicidad, básicamente. No era el más hermoso, no sé si tampoco era un tremendo actor, pero siempre quise y me costaba. Y que me agarre ahora de grande, más plantado y entendiendo un poco qué es lo que quiero y qué es lo que no, está bueno. Y también me hace agradecer todo el recorrido que hice. Porque cuando yo podía haber laburado, yo antes laburaba en Falabella, por ejemplo. ¿Laburaste en Falabella? Sí, en la parte de compras. Y a los 21 años me habían ofrecido un puesto que era bárbaro, era un puesto de comprador que me permitía viajar, que yo sabía que si yo lo agarraba medio, que no te digo que mi vida estaba hecha, pero iba a tener un buen sueldo, viajes, contactos. Un plan de carrera en una empresa multinacional, sí. Sí, re. Pero yo sabía que no quería hacer eso. Y entonces ahí me fui a, bueno, conseguí laburo en MTV, pero me fui a laburos que no me daban tanta hita cuando mis amigos, más del colegio, laburando en administración de empresas, se iban comprando su auto y estaban viviendo solos. Yo no podía, no me alcanzaba. Entonces, como que me llegó todo después. Yo siempre digo que soy una persona que me llegó todo después. Pero que fuiste muy fiel a tus ganas, a poder escuchar tu deseo. Sí, eso es algo que me valoro mucho, como en un momento decir hasta acá, laburando también. Me fui a Falabella a MTV, una multinacional increíble, laburaba en MTV. Yo siempre amante de la música y la televisión, porque estudié producción de televisión. Dije, MTV, música de televisión, Nickelodeon, una MTV espectacular. Pero en un momento dije... ¿Qué estabas haciendo en MTV? Arranqué dos años en, en realidad, en Viacom, dos años en Nickelodeon, en parte de producción y dos años en MTV. Era producción, pero de las promos. No iba al campo. Y en un momento dije... Yo estaba haciendo unos videos para YouTube con unos de mis mejores amigos de cuando era chico, que se llamaba Fat Fanny Brown y hacíamos sketches. Y yo laburaba en 9, 18 en MTV y después me iba a firmar los videos hasta las 2 de la mañana. Yo digo, yo le quiero priorizar a eso. Entonces, en un momento renuncié a MTV para laburar a una agencia de publicidad part-time, para poder dedicarle más tiempo a los videos. La publicidad también. Nunca me encantó, pero yo sabía que me iba bien. Con la creatividad, con no sé qué. Me iba bien, pero... Bueno, pero eso. Fueron como decisiones que fui tomando, dejando cosas que mi familia me decía... ¿Estás seguro que querés dejar Falabella? ¿Estás seguro que querés dejar MTV? Y tipo, viste, que los padres sueldo en multinacional, como quedate. Yo es como... Hay algo que me dice que no... Sí, sí. Por un lado lo cultural de qué vienen ellos generacionalmente y por otro lado Argentina, que realmente es... No, laburo estable, agarrate, viste, como... ¿Cómo llega Luzu? Luzu llega porque yo estaba laburando... Bueno, cuando me fui, cuando estaba laburando nuestra agencia, me armé como una... Arrancaron las historias de Instagram en su momento y me armé una agencia de publicidad que se llamaba Hacemos Stories, que era... Solamente hacíamos historias para marcas, como cuando una marca quería algo distinto a la historia, nos llamaba a nosotros. Ahí me contactaron de Chevrolet, de una agencia que se llama Fuega, para hacer contenido exclusivo para Chevrolet y empezamos a hacer cosas disruptivas en historias para Chevrolet y ahí lo conocí a Nico Chiatto, que era embajador de Chevrolet y pegamos buena onda y en su momento, en la pandemia, me escribe... Tengo el audio, siempre lo recordamos como me manda, quiero hacer algo disruptivo en YouTube, algo que nunca se hizo, para hablarle a nuestro público. Y mi mensaje fue, hagamos. Yo era productor, yo nunca ni había pensado estar enfrente de cámara. A mí cuando Nico me cuenta el proyecto, lo empezamos a armar, yo le dije, Nico, yo lo quiero producir. Yo estaba siendo productor y creativo de la agencia. Yo no quería estar delante de cámara, a mí me gustaba pensar ideas para hacer, con la exposición que tenía Nico, con todos los videos que yo hacía, estos de Fast Funny Brown, no vería a nadie, teníamos 10.000 visitas. Yo digo, bueno, tengo un chabón que tiene recursos, lo veo a un montón de gente, tiene 2 millones de seguidores, las ideas que yo las voy a hacer, que yo puedo pensar, las van a ver 2 millones de personas. Entonces, me re voy. Esa era mi motivación, no estar delante de cámara, sino producir algo que lo pegue a más gente. Pero en algún momento pasas al aire. En un momento pasas al aire. El programa ya se había armado como que la producción medio que... Siempre participaba un poquito. Participaba y se ve que a Nico le gustaban los comentarios que yo iba metiendo y cada vez me... A ver Nachito, métete, porque era métete por Zoom, activa la cámara. Entonces activaba, hablaba un ratito y me iba. Hablaba un ratito y me iba, hasta que un momento él se va de vacaciones. Y me dice, yo busco un reemplazo, pero la verdad es que siento que puede estar vos en vez de... Con las chicas. Y yo, obvio. Y ahí entré y bueno, no me fui más. Y no te fuiste más. Recién decías Instagram, ¿no? Este espacio para trabajar tan loco y tan particular. Que en paralelo fue creciendo un montón y explotando. Sí. Porque ahí el que pasó a tener sus propios seguidores, fuiste vos. Sí. Porque empiezan a ser Nacho un personaje más allá de Nacho, el productor. ¿Cómo te llevaste con eso? Con todo, con lo bueno, con lo malo, porque aparecen las marcas y podés facturar siendo Nacho, pero también aparece el hate. Bueno, al principio obviamente era buenísimo porque también la comunidad de nadie dice nada del uso. Tú era bárbaro porque nos empezaba volviendo mil, mil doscientas, mil, cinco mil, tres mil, siete mil, once mil. Y toda esa gente, todos mis seguidores eran la mayoría de ahí. Y toda esa gente te tiraba buena onda porque éramos su compañía. En un momento me empezó a agarrar ansiedad cuando veía que las historias que antes me la miraban setenta personas, me la miraban tres mil. Entonces yo decía, uy, ahora lo que tengo que subir me lo va a ver un montón de gente. La gente está esperando que suba algo. Yo no sé si quiero mostrar tanto de mi vida privada. Obviamente un montón de ansiedades de la exposición. Que no estaba acostumbrado. Flor, Nico y Nati, sí. Vienen hace años de eso y para mí era todo nuevo. Era como, no, bueno, y no sé, no sé si quiero que me vea tanta gente en mis historias, no sé qué quiero mostrar. Bueno, no voy a mostrar más a mis amigos ni a mi familia, viste, como hay algo que me quería guardar. Y sí me empezó a generar ansiedad, obviamente lo bueno de las marcas y demás. Y la exposición de que un montón de gente te veía y este pelotudo quién es, y los pelos de colores quién es. ¿Quién es este boludo? ¿Qué dice? Bueno, y al principio cada vez me afectaba un montón y después ya me aprendí. ¿Aprendiste? ¿Te bancaste las críticas cuando aparecieron? Al principio me frustraba y angustia, mal. Sí. Terapia, antes de que pase todo esto, yo nunca había hecho terapia. Dije, siento que este proyecto nadie dice nada, va a crecer. Yo mejor empiezo a hacer terapia desde ahora. Como fui pillo, me precavío. Dije, voy a abrir el paracaídas. En vez de arrancar terapia cuando esté golpeado, voy a abrirlo de antemano. Entonces empecé a hacer terapia antes, que estuvo bien. Y llegaste más sólida. Sí, por lo menos con más herramientas para tratar esas cosas, esas ansiedades, esas angustias, que obviamente me afectaron y me siguen afectando y cada vez menos, menos, menos. Empiezan a nacer otros proyectos. Y un día decidís hacer sanduiches de miga. Eso fue así hace poco. Me contacto a una empresa que es canadiense que hace dark kitchen. ¿Viste? Como Maluma tiene su marca de hamburguesas. Luisito Comunica tiene su marca de hamburguesas. Querían que yo sea un influencer de una marca de hamburguesas. Y cuando me llama esta gente para ser influencer de una marca de hamburguesas, yo me junto y le digo, me encanta. No quiero ser influencer de una marca de hamburguesas. Primero, no quiero ser influencer de la marca si me meto, me quiero meter en todo. Y no quiero que sea hamburguesa porque no me representan. Bueno, sushi, menos. Yo hace rato que tenía unas ganas de hacer algo, tenía unas notas de hacer sanduichitos de miga gourmet. Y le dije, yo tengo una idea de hacer sanduichitos de miga. Pero no hay, mijo, no existe ese rubro. O sea, está, pero no. Y bueno, hagámoslo. Si todo el mundo come sanduichitos de miga. Más argentino que sanduichitos de miga no hay. Si la marca va a tener mi cara, yo me quiero meter. Quiero decir yo el nombre, qué fotos se van a postear, qué estética va a tener, qué gusto de sándwiches vamos a armar. Tuve una que me junté con mis socios y los cocineros y me dijeron, che, armamos estos, queremos que los pruebes. Los probé y no me gustó ninguno. Uy, qué momento. Y me querían matar porque... Perdón, pero yo esto... Si algo va a tener mi cara, no mi cara, pero si no, yo lo voy a llevar. Me lo van a relacionar a mí, yo creo que sea increíble. Y esto no me gusta. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, nada, se fueron ahí medio conflictuados y después a los dos, al mes tuvimos otra prueba y me gustaron y me confesaron. Quiero que sepas que estábamos cagados porque la primera vez nos dijiste que no. Yo dije, perdón, yo prefiero ser muy sincero porque yo esto me lo quiero poner en serio al hombro. O sea, me encanta el proyecto, quiero hacerlo bien. No voy a sacar algo que no... ¿Así de sincero con todo? Trato de ser sincero, con buenos modos, ¿no? ¿Te trajo problemas alguna vez esa sinceridad? Al aire, en el programa, sí. Es que, sí, también... ¿Con Nati? Con Nati muchas veces, pero con Nati nos amamos y en esto de decirnos todos en la cara era bárbaro porque no había nada que ocultarnos. Con Flor alguna vez, me acuerdo. Con Flor... Bueno, pero como pasa cualquiera con su grupo de amigos cuando está... Es que yo siento que estoy hablando con mi grupo de amigos, de repente me miran 70.000 personas, pero yo no me doy cuenta. Entonces, si tengo que discutir mano a mano, discuto. Después está todo bien porque, obviamente, con tus amigos discutís, te peleás y al rato hablás y está todo bien. Pero bueno, acá te miran 80.000, 100.000 personas, te sacan de contexto y se arma un revuelo que... ¿Y la fiesta polenta? La fiesta polenta es algo espectacular que arrancó en 2019. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre hacer una fiesta? Bueno, con Maru, mi socia, que es la polaca, que es la DJ residente. Yo tenía una banda, yo tocaba la batería en una banda y ella era DJ. A ninguno de las dos nos llamaban para tocar en ningún lado. Tocábamos en lugarcito, pero no nos llamaban tanto. Y ella me dice, che, tengo una fecha en el Matienzo donde yo voy a tocar como DJ. ¿Querés tocar con tu banda? Y yo digo, obvio, voy a tocar. Cuando uno es músico quiere tocar, cuando uno es DJ quiere pasar música. Y bueno, tocamos y le confirmo y me manda un mensaje. Che, ¿estás para organizarla conmigo? Dale, estoy. Y ahí arrancamos. Era un ciclo que tocaban creo que tres bandas y después DJ. Después nos dimos cuenta que a lo largo de las fiestas que la gente no quería ver las bandas, quería la fiesta. Y fuimos aprendiendo, sacamos las bandas, como los DJs en Alteciéndolos, la música. Y se fue armando. Hicimos en el Matienzo, en la Tangente, en Espacio Simona, una en el Centro Cultural Recoleta, después en Beat Flow. Y después ya cuando en pandemia la hicimos por Zoom todas las semanas y todo a pulmón. No ganamos ni un peso, lo hacíamos porque queríamos tener, quería tener mi fiesta, quería que mis amigos vengan a mi fiesta y bailen las canciones que yo quería que pongan. Y en la pandemia también, lo hacíamos todas las semanas por Zoom. 300 personas se conectaban a Zoom, que era una banda, bailando desde su casa, ridículo cuando lo ves ahora con perspectiva. Se ponían en pedo cada uno en sus casas con pantallitas bailando. Y bueno, después apareció Luzu y al yo tener más exposición, las fiestas se llenaban, había filas, se agotaban las entradas. Y de repente se empezó a exportar y de repente tenés fechas de la fiesta polenta en Nueva York. Locura. Hicimos en Israel, un día antes de que fuera el atentado. ¿El 6 de octubre estuvieron ustedes en Israel? ¿El 5 de octubre? Yo no estaba, fue mi socia que se fueron en avión y 3 horas después cayó la primera bomba. Locura. Israel, mi socia judía y siempre, yo quiero hacer fiesta en Israel, hay un público increíble en Israel, hagámosla, se agotó. Vendimos 800 entradas en Israel. Me encantaría contarlo con alegría, pero justo al día después... Muy tremendo. Fue muy tremendo, yo preocupado porque al día siguiente había polenta acá, en Buenos Aires, yo estaba acá, mi socia estaba allá, yo a las 3 de la mañana enterándome, tratando de hablar, ellas en el avión, como... Fue terrible. Y con todo lo que se empezó a saber después de lo que estaba pasando en Israel, ¿no? No, no, terrible. Pero... Empezaron a llegar las noticias. Ahora, saliendo de ese paréntesis que es como tremendo y uno no puede divertirse con eso, empieza a pasar algo muy loco, empieza a pasar a Israel. Ahora tenés fechas. ¿En Nueva York? ¿Dos fechas? Nueva York, una fecha en Nueva York, una fecha en un festival en México, en Madrid, en marzo, en Miami, en Miami, bueno, la idea es hacer este año todos los meses en Uruguay, recorrer el país, bueno. Son más rentables afuera que en Argentina, ¿no? La verdad es que depende porque afuera no hay sponsors todavía porque no nos conoce nadie, acá ya por suerte hay marcas que nos bancan y nos conocen, entonces ahí está la diferencia. O sea, acá no lo sostenés de las entradas, afuera es las entradas. Afuera es las entradas. Y también igual afuera estoy dispuesto a perder al principio para instalar la fiesta. Y también es un capricho, yo digo que todos los proyectos que yo hago son caprichos, que después los llevé. Hacer una fiesta en Miami es un capricho. Hacer una fiesta en Europa es simplemente porque quiero ir tachando cositas del mapa. Vamos a lanzar una línea de ropa con un local en Palermo, que total los costos son baratos, los alquileres están súper accesibles. En pesos, ¿no? ¿Cómo va? Por suerte bien, la verdad que no tengo ni idea, yo soy un kamikaze. Enranqué, siempre me gustó la ropa y vestirme a mi manera y un amigo de mi hermano tiene una marca de ropa. Le dije, che, esperamos hacer una cápsula de poquitas ropas, 30 remeras, 20 buzos. La hice y la vendí toda, con esto de la exposición del programa los vendí todos. Otra cápsula más, otra cápsula más y yo dije, bueno, nada, quiero tener un local, porque no quiero que sea una marca más de las de Instagram, quiero oficializarlo. Bueno, abrimos un local en Palermo, con todo lo que eso conlleva. ¿Y se viene un local en Uruguay? Es la idea. Estamos, la semana pasada, 6 días que estamos con la idea de empezar, hay un repúblico en Uruguay que por nadie dice nada, el uso es muy grande, dije, bueno. Ahora, estás súper diversificado, en cada una de las cosas hablas de tus socios, con lo cual veo que le das mucho lugar al equipo. Es que es importante, yo solo no puedo hacer nada. La Polenta es la Polenta por Maru, por la polaca, 100%. Ella organiza, laburan 60 personas en Polenta. Ahora, es mucha gente. Mucha gente. Que viajan, que hay que trasladarlos, fiestas de 3.500 personas, que es difícil laburar en la noche, hacer una fiesta, cuidando la seguridad de la gente, yo siendo una persona expuesta. O sea, lo número uno de la fiesta es la seguridad. Yo no puedo, no puede pasar nunca nada. No puedo dar un quilombo. No puedo dar un quilombo. Entonces, siempre reforzando la seguridad, cuidando. Como un diferencial que es Polenta, que es bárbaro, que son los personajes de Los Ángeles. Son chicos de entre 20 y 23 años que están dando vueltas por ahí. Que yo me acuerdo cuando iba a un boliche, si yo le digo que era yo a un pato, prefiero no pedirle, viste. Me daba cosa. Entonces, chicos entre 20 y 23 años, 25, que están dando vueltas por ahí, que los ves más cercanos, necesitas agua, te pasó algo, tenés calor. Te está molestando alguien. Te está molestando. Recurrir a ellos para que después ellos recurran a otra gente, me parece que está re bueno. Son un montón de frentes distintos. Sí. Una fiesta, un local de ropa, sanguchitos, el conductor, el de las redes. El que administra el detrás de todo eso, el que administra tu economía y dice, yo en esto puedo invertir, en esto pongo la cara, en esto no. ¿Sos vos? Soy yo. Un poco inconsciente y un poco también como pensando en el Nacho del pasado, que no podía hacer un montón de cosas porque no tenía los recursos ni la visibilidad. Y diciendo, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo hago? Por eso digo que son caprichos. O sea, no sé si ahora alguien me diría, ponete un local de ropa, es espectacular el momento. No lo creo. ¿Hoy es rentable, tranca? La verdad es que no lo sé todavía. O sea, invertí mucha plata en el local, en la ropa. Todavía no la recuperé y en el corto plazo no la voy a recuperar. Pero yo tengo, creo que en el futuro sí. Yo la quiero instalar como una marca importante. ¿Hay un Nacho que cuida su economía también y que tiene un resto? Sí. ¿O decís, bueno, vamos a poner una fábrica de almohadones y vamos? No, no, por eso digo, este currito de Instagram, que le digo el currito de Instagram porque la verdad que es irrisorio lo que se cobra por subhistorias, no tiene sentido, hasta es un poco vergüenza por momentos. Sí. Porque vergüenza de que, digo, no sé, el país está en la B, hay gente que no tiene para comer y uno sube una historia y gana plata. Entonces, yo todo eso trato de invertirlo, como es equita que para mí es un extra. O sea, obviamente puedo ahorrar, pero también me gusta eso, invertir. Por eso a mí esto de darle laburo a gente en Polenta que hay 60, en Tranca, poner que seremos 10 personas trabajando. Ahora en jueves, los que son los anguchitos, también más personas como, a mí me encanta. Y si me decís, tengo un resto, sí, tengo un resto, pero también, por suerte siempre tuve una vida que nunca me faltó nada. Y poder tener plata para ponerla en proyectos, para que después, yo sé que en un futuro me va a dar más proyectos, pero que crezca, yo sé que no me voy a morir de hambre en estos días. Entonces, si puedo ponerla para que esto crezca en un futuro, feliz. ¿Cuál es el canje más bizarro o la pauta más bizarra que te ofrecieron? Bueno, casinos online no me paran de ofrecer, pero nunca, ahí no trancé, aunque me ofrezcan guita. Me alegra mucho que no lo hagas y en tu caso, ¿por qué no lo haces? No me parece ético para mí. Porque después la gente que ve las historias y hay gente que por ahí eso no tiene tanta guita y vos estás incentivando a que apueste. No, yo prefiero no. Banco igual la gente que lo quiera hacer, ¿eh? Pero yo no, no sé, encima por suerte tengo otras marcas que me acompañan y puedo decir que no. Ahora, si yo no tuviese trabajo, si yo me quedo sin Luzu, si la polenta no va más, si Tranca no va más, si Jueves no va más, y tengo los 400 mil cedros que tengo ahora, y por ahí sí las acepto, porque va a ser mi única manera de ingreso. Pero ahora, por suerte, no. Hoy podés elegir que no. Hoy podés elegir y cosas así que no. ¿Qué te pasó con el momento que estamos viviendo y todo lo que pasó con Lali, por ejemplo? Tremendo. Me pasan muchas cosas. Primero, la necesidad de la gente, la gente quiere que uno salga a opinar. Primero, de base para mí, un presidente que hostigue a un artista, como que lo veo mucho en Twitter, digo, hay un montón de cosas para hacer. No hay, o sea, ese tiempo que le estás dedicando a Lali, dedicalo a otra cosa, de base. Hay miles de Lalis. ¿Por qué Lali? Pero más allá de eso, esto del opinar, de que la gente te pide que opines. No, sos un tibio, ¿por qué no opinás? No, yo siento que no todos tienen que opinar, no todos deberían opinar. Si a una tiktoker que hace challenge bailando tiene 5 millones de seguidores en Instagram, ¿por qué le vas a pedir que opine de política si la piba hace bailes de tiktok? Parece que todos tienen que opinar de todo, es como que le tenemos que pedir a Messi que opine sobre todo, Messi juega al fútbol, a un bailarín que opine sobre todo, el bailarín baila como que opinen los que saben. Yo a veces no opino porque no tengo ni idea y hay un montón de gente que me escucha y yo sin fundamentos voy a opinar algo, hablo de mí como puede ser cualquiera, sin fundamentos va a decir algo y hay un montón de gente que voy a decir y como me cae bien este artista lo voy a bancar, pero capaz que el chabón no tiene fundamentos. Bueno, también pasa que nos bancamos poco decir no sé. Sí, yo amo el no sé porque genera un aprendizaje y encima como, ponele que opinás, hay gente que se va a enojar porque opinaste diferente a lo que él pensaba, si no opinás se enojan porque no opinás, si opinaste se enojan porque no opinás como ellos querían que vos opines, entonces no sé que es lo que mantiene, lo que contenta a la gente. Ahora, estando de este lado, que a vos también te toca estar de este lado en Luzu, también hay mucha gente que sí quiere opinar, entonces para mí la pregunta vale. Pero me encanta, pero no juzguemos a los que no. De ninguna manera. Pero me encanta que la gente opine, la gente quiere opinar, me encanta, la gente que no quiere opinar también está bien, porque al fin y al cabo la gente nunca va a estar contenta con tu respuesta en todo, siempre va a tener que decir un pero, pero las redes son así, opinás de un lado, yo puse en Twitter Lali te banco y mucha gente me bancó y mucha gente me empezó a dejar de seguir. Y automáticamente por bancar un artista es que estás tomando una ideología política también, ¿no? Por eso, como que es muy, o sos de un lado o sos del otro. Y me parece que no está así. ¿Vos te sentís así? ¿Que sos de un lado o sos del otro? Yo no me siento así, no. Podés tomar cosas buenas y malas de cada situación. No, nunca fui muy fanático de nada, de ningún partido, de ningún artista, como que trato de no ver a algo como un todo y enseguecido. Hay tomo cosas buenas de algunas cosas, cosas que no me gustan, no, no. Fanático así, no. Me gusta poder entender que hay cosas que hacen bien y cosas que hacen mal. Nada, todos tienen dos caras. Subís un material, ¿cuántas views tiene? ¿Te vuelve loco o te da lo mismo? No te voy a mentir, cuando me bajan los números me preocupo y me angustio. Está mal, pero me pasa, es verdad. Y sí, entiendo que hago un montón de... Ayer estaba boludeando en TikTok y ahora todo el mundo tiene un medio de comunicación. ¿Tienes una cuenta de TikTok? Es un medio. Y en TikTok veía a una chica haciendo un vivo que tenía, no sé, 30 personas, 40, bardeándola. Una chica de 15, no sé. Yo decía, qué loco, como... Yo en mi casa cuando tenía 15, a mí nadie me bardeaba porque nadie... Solo me juntaba con... O nosotros nos juntábamos con la gente que nos quería. O si nos bardeaban en una peleita, pero ahora, que extraños te bardeen, te tiran hate, y decís como, esta chica de 15 años, ¿cómo hace para soportar que 30 personas la estén bardeando por nada? Por cómo tenía el pelo, qué ropa tenía, por lo que decía. Me parece terrible. O sea, yo no sé cómo hubiera soportado eso a esa edad. Qué doloroso. Doloroso. Por eso entiendo que ahora hay tanta ansiedad, angustias, depresión. Lógico, si estamos con información todo el tiempo, de gente vomitando opiniones sin ni siquiera profundizar, eso te afecta. Yo entiendo que ahora estoy teniendo buenos números porque estoy en Luzu. El día que yo no esté más en Luzu, esos números van a bajar. Yo sé cómo me va a afectar a mí. Espero que ahora que estoy más grande, más tranquilo... Y llamaste a la psicóloga con tiempo. Pero no quiero pensar los... Sí, los artistas que tienen 21 años y la pegan con un hit y le suenan los boliches y los invitan a todos lados y se le acercan todas las personas y los siguientes tres temas no son un hit, ¿qué les pasa? ¿Cómo es su psiqui después de eso? Si los siguientes temas... O sea, yo pienso en la música, ¿no? Como que antes, viste, se largaban los discos y se hacían los discos enteros y había una construcción de la carrera del artista y ahora con un tema ya sos hit. Y ya estás en un festival como el Lollapalooza. Y después, ¿cómo sigue tu carrera si después no va tan bien? ¿Cómo es? Es muy difícil no hundirte en un pozo depresivo. Si estuviste ahí arriba y a los seis meses no pegaste un hit, ¿qué pasa? Es raro. Es difícil. Es tremendo. Es tremendo. Es algo de música, vuelvo dos veces por semana. Muy bien. Sí, está bueno eso. Me encanta porque siento que es un programa que hacía falta. No conozco algún otro canal de stream que esté solamente dedicado a la música. Y es bárbaro. Y los músicos nos lo reagradecen porque hay músicos independientes que su algoritmo por ahí no está tan afilado y no lo ve tanta gente. Y al venir a Luzu, que es un medio masivo ahora, están reagradecidos porque pueden mostrar su música y la ven un montón de gente. Y yo feliz. Bueno, bienvenido sea. Bienvenida a toda esa inquietud y esa curiosidad que va abriendo frente. Yo creo que si charlamos en seis meses, no sé, te encuentro con una agencia de viajes. No sé, capaz. Una casa de decoración. Un restaurante. Bueno, el restaurante va, va por ahí, ¿viste? Ya tenemos los sanguchitos, ya tenemos la fiesta, todo puede amalgamarse en un restaurante. Esto es lo más loco de este mundo, que es infinito. Que se vengan cosas lindas. Gracias.